Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. La compañía responsable de la marca Nokia, HMD Global, ha presentado tres nuevos teléfonos entre los que ha destacado su smartphone más ecológico hasta la fecha, el Nokia X30 5G y Circular, el servicio de suscripción que incentiva a no cambiar de móvil. Este modelo recicla y reacondiciona los dispositivos Nokia que luego ofrece a los suscriptores de Circular o destina a una causa benéfica. Además, permite a los usuarios elegir y cambiar su suscripción y en caso de daño accidental, pérdida o robo, atenderán al usuario sin costo añadido. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por Hormiga TV y para más detalles, visita nuestra página web www.hormigatv.com. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento de tecnología del año, este 27, 28 y 29 de octubre.